Hola a todos, bienvenidos. Bueno, les cuento que hoy tenemos un contenido espectacular. Estamos en el Salón del Automóvil de Bogotá, en el stand de Hyundai. Me acompaña Andrea Saldívar, que es la gerente de marketing de Hyundai en Colombia, porque tenemos muchas noticias, muchas novedades. Andrea, pues un saludo especial a todos los seguidores. César, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Autos de Primera y muy bienvenidos al stand de Hyundai en el Salón del Automóvil. Bueno, como pudieron ver ahí en la primera imagen, pues el stand está espectacular. Sí, claro. Por aquí veo una pantalla con LED, en fin, todos los autos. Vamos a estarles contando muchas novedades que tenemos, muchas noticias. Pero bueno, Andrea, cuéntame y háblame un poco de Hyundai. ¿Cómo está la marca en este momento en Colombia? Entonces, César, a ver, tú lo mencionaste muy bien. Hoy Hyundai en Colombia representa y es innovación en movimiento. Eso tiene que ver con muchas activaciones que hemos estado haciendo. Donde la marca hoy la representan tres pilares. Sostenibilidad, tecnología e innovación. Como pueden ver justamente en nuestro stand, queremos transmitirle esto a los colombianos. Y en el stand en particular, en la feria, tenemos muchas novedades. Entre ellas el IONIQ 5, un vehículo 100% eléctrico, nombrado en 2022 como el mejor auto del año. Hoy, ya en Colombia. Bueno, te acabo de pasar un dato que yo se los iba a dar también enseguida. Resulta que este carro que está viendo aquí, el IONIQ 5, el IONIQ 5, ganó el World Cup of the Year el año anterior. Yo quiero echar una cuña acá, para los que no saben, yo soy jurado de los World Cup Awards. Somos 105 jurados a nivel mundial que elegimos los mejores autos en el mundo. Y este ganó el año anterior. Correcto, correcto César. Entonces estamos la verdad muy honrados de tenerlos ya en Colombia, de que puedan hacer parte de esta innovación en movimiento. La verdad es un vehículo muy versátil, mezcla esa parte futurista, esa parte retro. Y al final habla también de esa sostenibilidad que te hablaba hace un momento. Todas las vestiduras del carro están y tienen aleaciones de plásticos PET. El vehículo es, obviamente convenciones, 100% eléctrico. Tiene temas de conectividad muy buenas. Tiene dos pantallas de 12 pulgadas. Tiene un diseño interior supremamente futurista. No, de hecho verlo en pantalla es una cosa, pero verlo en vivo ya impacta demasiado. Bien, mientras me sigues contando un poco del IONIQ 5, o el IONIQ 5, ya más a contar de precios, no sé si tengas bonos, descuentos y todo eso. Cuéntame, Hyundai en este momento, ¿quién lo representa en Colombia? ¿Cómo está la marca en nuestro país? Claro que sí, César, te cuento. Actualmente la marca está representada por el grupo Astara. Un grupo español que tiene más de 40 años de trayectoria. Un grupo supremamente robusto que está, obviamente, apostando por el crecimiento acelerado de la marca en el país. Entonces, ahora, súper importante. Hyundai es la tercera marca más importante en ventas en el mundo. Y esa importancia queremos que también Colombia empiece a sentirla y empiece a vivirla también en el país. Bueno, por lo menos productos tienen. Ya los vamos a ver. Yo sé que todos ustedes quieren ver todo el portafolio que está aquí en el Salón del Automóvil. Hay algo bien importante y es que las promociones, los descuentos, porque yo sé que tienen algunos, ya se los voy a contar, no solo las van a encontrar acá en Corferias por estos días, sino también en todas las ciudades. En Corferias Nacional, correcto. Muy importante, obviamente, la feria se traslada no solo a Bogotá, sino a todo el territorio nacional. Van a poder encontrar todas nuestras novedades en cada uno de los puntos, visitar nuestras vitrinas. Vamos a tener descuentos hasta de 30 millones. Entonces, es muy importante que este mes se puedan poner las pilas, como dicen en Colombia, ir a las vitrinas, venir al salón y vivir toda esta nueva gama de productos que tenemos para la marca. Bueno, ¿por qué no arrancamos? Ya que estamos viendo el IONIQ 5, ¿cuánto cuesta este auto? Y si tienes un bono o qué hay de féril. Claro que sí, César. De momento, el IONIQ 5 está en un precio de 260 millones. En este momento es nuestro highlight para el salón. Entonces, muy importante que vengan, lo visiten, lo conozcan. Es un auto de lanzamiento. Es un auto de lanzamiento, exacto. De momento, este no tiene bono de descuento, pero tenemos planes de financiación muy interesantes con Banco Santander. Entonces, igual, súper bienvenidos para que puedan explorar todas esas tasas preferenciales que tenemos para ustedes. Ustedes me preguntan mucho por autos eléctricos. Pues bueno, miren, para los que no sabían, ya el IONIQ 5 está aquí. Correcto. Un par de gatitos así como para que es, bueno, es 100% eléctrico para los que no saben. Correcto. ¿Qué les podemos contar así rápidamente? Bueno, súper importante. Lo que les contaba es un vehículo 100% eléctrico que tiene mucha tecnología. Tiene un diseño supremamente futurista. Como te contaba, tiene no una, sino dos pantallas de 12 pulgadas en términos de conectividad. Y en la parte de atrás es súper bonito. Es súper bonito. De hecho, tiene un diseño muy interesante en los faros, donde podemos ver que tiene unos, un diseño como si fueran pixeles. Es un poco retro, podríamos decir, también. Es retro, futurista, exacto. Es una combinación. Y mira cómo se ven los stops ahí, se ven espectaculares. No sé si la cámara se puede acercar, pero verlo en vivo es impresionante, ¿no? Correcto, César. También al interior tiene un espacio supremamente amplio. Dato curioso, tiene el piso 100% plano. Entonces, es un vehículo supremamente espacioso. Como pueden ver, realmente van a poder vivir una experiencia supremamente cómoda dentro del vehículo. En términos de diseño, el vehículo no tiene la palanca donde regularmente estamos acostumbrados a encontrarla, sino tiene una palanca por detrás del timón. Ah, ok. Es acá en el 100, en la columna de la dirección. Correcto. Entonces, es muy interesante porque, de verdad, desde la experiencia que vives con el producto, ya es tecnológica, innovadora, sostenible, que son justamente los pilares por los cuales Hyundai está en este momento trabajando. Bueno, yo la verdad lo voy a invitar para que vengan y lo conozcan acá en el Auto Show de Bogotá, en el Salón del Automobo y la feria que estamos viendo por estos días. Si no, también lo pueden ir a ver a las vitrinas que tiene Hyundai en Colombia. Correcto, César. Sí. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera gran novedad. Correcto. El Hyundai Ioniq 5. Correcto. Y siguiendo por esa línea de eléctricos, también tenemos disponible en Colombia la Kona 100% eléctrica, que la tenemos aquí. Está aquí justo al lado. Correcto. O sea, este es como el lugar o el espacio de los eléctricos. Correcto, correcto. Sabemos la importancia que tiene el medio ambiente hoy. Las marcas tienen que ser cada día más conscientes. Entonces, obviamente, cada día nuestro portafolio de productos ecoamigables está creciendo también en el país. Tenemos esta versión, que es la Kona eléctrica, donde también tenemos un vehículo muy bien equipado, con muchas tecnologías de seguridad, conectividad, para obviamente cumplir ese propósito. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya han visto el Kona híbrido. Ese ya es muy popular en Colombia. Correcto. De hecho, hace más o menos dos años creo que se vende en nuestro país. Sí, se hace aproximadamente año y medio. Año y medio aproximadamente. Pero bueno, para los que no saben, está la versión eléctrica. Correcto. Entonces, es una versión que viene muy bien equipada, tiene cuero, techo, tiene... El tema de seguridad es muy importante, César. Súper bueno. Entonces, lo vas a ver en todos nuestros vehículos. Tiene seis airbags, es un vehículo supremamente cómodo. Tiene, obviamente, también en temas de conectividad Apple CarPlay, se conecta también con Android. Entonces, es un vehículo, la verdad, muy, muy interesante en términos de equipamiento. Yo le voy a abrir por acá para que lo veamos en el interior. Y un tema muy importante, para la feria tenemos un precio supremamente especial con este vehículo. Tiene un bono de descuento de 30 millones. ¿Qué? No, espérate, ¿30 millones de pesos? 30 millones, César. Eso quiere decir que en cuánto queda, porque espera, es que esto sí, ¿no? Listo, claro que sí queda en un precio aproximado de 190 millones. Ok. Vale, entonces... Pero es que el bono está... Brutal, yo sé. Por eso te decía que tienen que venir a la feria, visitar nuestras vitrinas a nivel nacional para que puedan realmente hacer parte de esta innovación en movimiento. ¿Y por qué? Porque nos interesa mucho empezar a promover este tipo de vehículos, como te comentaba, justamente en línea de ese propósito de Hyundai. Eso quiere decir que el carro está para la entrega de datos. Correcto. O sea, si vienen a Corfeira, se lo pueden llevar de una. Correcto. O si van a alguna de las vitrinas de Hyundai en Colombia, pues también hay... Ya, lo pueden encontrar. ...para la entrega de datos y disponibilidad. Correcto. Tres colores, por supuesto. Correcto. Listo. Correcto. Muy bien, entonces, tenemos dos autos eléctricos en este momento en el portafolio. Correcto, César. También, obviamente, tenemos la Kona híbrida que vamos a ver ahora en un momento para que puedan también conocer la gama que tenemos dentro de los híbridos. Listo, perfecto. Pero yo los invito para que no se desconecten porque ya vamos a pasar aquí, al ladito justo donde está todo el resto del portafolio y les vamos a contar los bonos, descuentos, bueno, todo lo que tienen de feria. Correcto, César. Bueno, Andrea, resulta que estamos acá ya con uno de los lanzamientos que tiene la marca surcoreana en nuestro país. Se trata nada más y nada menos que la nueva Creta. Correcto, César. Estábamos lanzándola en este momento en la feria. Está llegando completamente renovada al país con muchos temas interesantes. Lo primero es que es un vehículo perfecto para toda la familia. Vehículo supremamente versátil, cómodo, con asistencias muy interesantes, como por ejemplo este vehículo viene ya equipado para ver la presión de las llantas en tiempo real, que obviamente eso nos da un tema de seguridad importante. Viene también con, obviamente, todo el tema de conectividad para Android, para Apple. Entonces, súper importante para que podamos disfrutar esos viajes en familia. No importa qué tipo de familia, con tu perro, con tus hijos, con tu novia, con lo que quieras, puedes ir a todos lados supremamente cómodo con la nueva Creta. Bueno, la Creta ha tenido un éxito importante en Colombia y en la región. De hecho, es un carro súper popular en Brasil. Correcto. Muy popular, le va muy bien en ventas. Correcto, César. Obviamente, esta nueva generación cambió por completo. Cambió por completo. Entonces, estamos muy contentos de traerla a Colombia, obviamente, con todo ese nuevo look. El Frente, súper llamativo. Sí, sí, sí. La verdad es muy llamativo, viene muy bien equipado en términos de seguridad. Tiene seis airbags, tiene control crucero. Entonces, la verdad, viene un carro supremamente atractivo, supremamente cómodo para poder disfrutar, muy versátil. Entonces, una excelente opción para esta feria. De hecho, César, solo por estos días de feria vamos a tener un precio especial de lanzamiento, un bono especial de lanzamiento de 3 millones de pesos. Ok. El precio regular de este vehículo es de 119 millones. Y ese precio, ¿es aquí en Corferes o también lo pueden conseguir en los concesionarios? A nivel nacional, César. Nosotros hoy en día tenemos 35 puntos a nivel nacional que pueden visitar todos los colombianos en todo el territorio para que puedan ver este lanzamiento, vivirlo. Bueno, no sé si tengas el dato a la mano, pero ¿en cuántas ciudades o en qué ciudades? Para los que no sepan, pues, pueden encontrar un Kionde en Colombia. César, pues, honestamente, en todas las ciudades principales estamos. Obviamente, cada vez ampliamos mucho más nuestra cobertura también para estar presentes dentro de todo el territorio. Pero por hoy tenemos 35 vitrinas que están distribuidas en todo el territorio nacional para tener esa cobertura y que puedan conocer todos los productos que estaremos mostrando en la feria. Como me estabas contando ahora, pues, a Astara, que representa a Hyundai, obviamente, repuestos. Correcto. Tenemos una cobertura de talleres también a nivel nacional, un tema supremamente robusto. Como sabes, Hyundai es una marca que históricamente ha sido reconocida por su alta calidad, por su robustez. Pero, por supuesto. Son vehículos que no fallan. Entonces, es la verdad, bellísimo. Muy confiables. Muy confiables. Correcto, correcto, correcto. Porque me preguntan y me opinan mucho porque la gente me escribe y me dice, no, es que me ha ido muy bien con el Hyundai. Pues, bueno. Correcto. Ahora, entonces, está de regreso... La nueva Creta. La nueva Creta. Ok, este es un SUV compacto. Exactamente. O sea, este es un SUV, digamos, como intermedio porque Hyundai tiene varios modelos en la gama. Ya los vamos a ver. Yo sé que ustedes quieren saber qué más hay en el portafolio. Hay más sorpresas, hay más noticias, hay más novedades. Este está como en la mitad, más o menos, del portafolio. Correcto, correcto. Está dentro de la mitad, digamos que obviamente estamos robusteciendo todo ese nuevo portafolio de SUVs que en Colombia cada vez van en ascenso. Entonces, es muy interesante porque ahora tenemos una gama que cubre mucho más todas esas necesidades de los consumidores en Colombia, que tiene obviamente temas que te contaba, seguridad, conectividad, todo ese tema de confort para toda la familia. Entonces, es muy importante que puedan venir, conocerla. Yo se los voy a mostrar por el interior porque ya lo vimos por fuera, muy bonito. De hecho, las luces adelante son muy, son diferentes, rompen esquemas, atrás también los estores. Correcto, César. Pero el interior, pues es muy Hyundai con muy buenos materiales, acabados. Yo siempre resalto muchísimo eso de Hyundai, que la verdad la sensación al tacto de los materiales es muy buena. Correcto, correcto, César. Muy refinado. Yo creo que esa calidad que hablábamos ahora está implementada en cada uno de los frentes del vehículo. Desde la parte exterior, como mencionabas, en términos de diseño, un diseño mucho más futurista, mucho más actual. En el interior, obviamente, esa parte de confort, espacio, es algo que está caracterizando mucho a nuestros vehículos, pero obviamente brindar una experiencia muy completa dentro del vehículo. Bueno, yo sé que ahorita me hablaste de seguridad, pero contamos así rápidamente qué elementos claves de seguridad trae la CRETA. Sí, señor. La CRETA también tiene seis airbags disponibles en términos de seguridad, tiene control crucero, como te contaba ahora. En temas de llantas, la presión es muy importante, tiene sistemas que tienen tiempo real. Sí, saber ahí monitoreo. Exacto, ya no es un tema tan manual que tengas que darte cuenta, sea algún tema de presión en las llantas. Entonces, obviamente, el vehículo cada vez incorpora muchas más tecnologías para hacer la conducción mucho más segura. Bueno, miren el diseño en la parte de atrás. Acá, el paral final, con este aplique diferente, la verdad, se ve muy, muy, muy bonito. Correcto, sí. Los rines bitono, espectaculares. Bueno, la verdad, una opción muy interesante. Entonces, tenemos un bono para este carro ahorita por feria. Correcto, bono de lanzamiento por feria de 3 millones de pesos. El carro queda en 116 millones. 116 millones de pesos. Correcto. Listo, y aquí al lado, vamos ya aquí avanzando un poco, porque tenemos otra noticia bien importante. Está aquí justo en este color rojo. ¿Cómo se llama este color, Andrea? Por ahora, rojo. Rojo, metalizado, súper bonito, o sea, es súper llamativo. Yo no sé si ustedes por ahí conocieron o vieron el año pasado que Hyundai trajo el Venue. Correcto, César. Este es como una, ¿cómo le podemos decir? Es una renovación, estamos solamente ya con la Venue 2024. Muy importante, es el vehículo más divertido y más aventurero que tenemos dentro del portafolio. Me gusta esa palabra de divertido. Correcto. Si puedes ver, uno de los cambios más importantes que tenemos en esta versión 2024 es el techo bitono. Espectacular, se ve más deportivo. Exactamente. Entonces, tiene un tono para justamente entregar esa versatilidad. Ok. Para la aventura, para la familia, un carro perfecto para salir con amigos. La verdad, en términos de producto, tiene un motor de 1.6. Ajá. Entonces, la verdad, es muy bueno porque tiene un muy buen balance, es muy cómodo en carretera, muy cómodo dentro de la ciudad. ¿Sabes qué me gusta mucho? Esta firma lumínica, esa luz LED ahí, súper llamativa. Bueno, las principales son estas y estas son las luz día, bueno, como, no, estas son las direccionales, las días estas. Exacto. Y tiene un tema muy importante, Ben, y uno de los cambios también interesantes es, ¿cómo es un carro listo para la aventura? Cada vez que tú giras la dirección del vehículo, las luces acompañan esos giros. Tiene, ¿cómo se llama esto? Pues, giro. Giro. Correcto. Luz de giro. Luz de giro. Entonces, muy importante porque justamente viene equipada para todas esas aventuras y ese mundo un poco más versátil. Y es un vehículo que también funciona, es un vehículo mucho más divertido. De hecho, para la feria, para que también, obviamente, este es un plan familiar, puedan venir, obviamente, con toda la familia, tenemos una actividad. Esta que están viendo acá. Correcto. O sea, ahí la están viendo blanca, súper bonita y todo. Exacto, pero este es... Sí, señor. Cuéntame, ¿qué va a pasar con este carro? Claro, entonces, es una dinámica muy bonita donde van a poder venir toda la familia, pueden dejar su firma, pueden colorear un momento mientras ven todo el portafolio de productos. Como pueden ver aquí, ya tenemos algunas personas que han venido a poder vivir una experiencia más divertida con Ciudad y la nueva Beni. La idea es pintarla. Correcto. Vamos a ver cómo queda al final. Correcto. Le dice que queda un diseño al final que se toman fotos, las personas pueden firmar en el carro. Entonces, bueno, es una dinámica linda para, obviamente, incluir a toda la familia para que nos puedan visitar en el salón del automóvil. Andrea, mira, algo muy importante que me gustó mucho es que ahora viene con un rimby tono mucho más deportivo también, más llamativo. Correcto, César. Efectivamente, como pudiste ver, tiene muchos, muchos elementos visuales que acompañan justamente esa deportividad, que acompañan esa nueva visión de la marca mucho más dinámica, mucho más divertida. Ok, y en la parte de atrás, que veo, bueno, antes de ver la parte de atrás, quiero mostrarles el interior. No sé si lo hablamos, pero bueno, antes de ir al interior, entonces atrás tiene un corte también diferente. Esta, comparada con la Creta, son tamaños, esta es un poco más chica, ¿no? Es un poco más chica. Efectivamente, esta sería nuestra SUV de entrada. Tiene un precio muy interesante para la feria. Este vehículo queda en 99 millones de pesos precio feria. No, pero espérate, espérate que ese dato sí está súper interesante. Correcto, César. No, muy importante, obviamente, como estamos relanzando la versión 2024, queremos que mucha gente la conozca. Vengan, esta es la SUV de entrada justamente de Hyundai, la nueva Venue. Importante que vengan, la conozcan. Es un vehículo automático que está por debajo de los 100 millones de pesos. Viene, como te decía, muy bien equipada. Tiene una de las mejores motorizaciones en términos de potencia del segmento. Este es 1.6 litros aspirado. Es 1.6 litros, correcto. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta porque yo sé que ustedes hoy en día ahí tienen la dualidad, que si motor turbo, que si aspirado, que gasolina extra, que corriente, que no sé qué. Bueno, para los que quieren un motor aspirado, quieren ser... Este motor tiene un balance, yo lo estuve probando el año pasado. Tiene un balance en eficiencia y economía. O sea, desempeño, eficiencia y economía. Me parece que es muy balanceado para su tamaño y su carrocería. Correcto, correcto. Como te he contado ahora, en términos de potencia se destaca justamente su segmento por ese balance. Entonces, es muy importante hoy en día la economía en combustible, poder tener ese confort en el manejo, en el bolsillo. Entonces, yo creo que es una versión muy buena, muy equilibrada. La verdad, una gran opción para conocer durante la feria y a un precio definitivamente imperdible. Ven, esos 99 millones, ¿es cuál versión? ¿Tienes una única versión o tienes varias? Hay una sola versión. Que se llama Limited. Correcto. No, pero la verdad... Limited automática. No, genial. Yo, la verdad, estoy sorprendido porque yo este carro ya lo conocí el año pasado. Es más, es un carro también muy popular en Brasil. Correcto. O sea, Brasil Hyundai, pues no quiere decir que en otros países no, pero es una marca que tiene unas cifras interesantes. Claro, y en la región, obviamente, es una marca supremamente importante. Como te contamos, tenemos un plan muy robusto para seguir creciendo en Colombia a través de un portafolio innovador, sostenible, tecnológico. Entonces, claro, estamos robusteciendo toda esa gama de SUVs dentro del portafolio como hemos podido ver. Bueno, y la verdad es que se nota, digamos, como ese cambio que está teniendo la marca en Colombia y en el mundo también, obviamente, con estos nuevos productos. Correcto, César. Y la verdad tenemos una gama muy importante, obviamente, estamos escalando en el portafolio, pero tenemos muchas otras novedades que también queremos mostrar. Honestamente, es un gran momento para venir y visitar la marca, reconocer a Hyundai y esa nueva visión que tiene en Colombia, en el mundo. Entonces, es muy importante que puedan venir y ahorita les estaremos contando unas novedades adicionales. Listo, yo los voy a invitar para que no se desconecten porque vamos a tener más novedades y noticias de Hyundai enseguida. Bueno, Andrea, ahora vamos a pasar a una sección que yo sé que ustedes también quieren saber qué ha pasado con la exitosa Tucson, que ya es muy popular esta nueva generación en nuestro país. Aquí tengo dos a mi lado. Bueno, cuéntame, ¿tienes promociones, tienes descuentos? ¿Qué precio está? César, claro que sí. Obviamente lo que decías, Tucson es la insignia de Hyundai, es un vehículo supremamente conocido por la marca. Tenemos dos versiones muy interesantes, tenemos una versión 4x4 y una versión 4x2. La que tenemos aquí es la versión 4x4, que es la versión más equipada. Ok. Tienes dos litros, la verdad, un carro muy bueno, muy bien equipado. En su versión Limited tiene vestiduras de cuero, tiene un panel digital muy bonito. Espectacular, ya les mostramos en las tomas. Muy tecnológico, correcto César, la verdad, muy bien, muy bien equipado el vehículo. Este carro pues ha sido también, impactó muchísimo cuando se lanzó hace un par de años, si no estoy mal, por su parrilla y las luces que quedan entrelazadas. Y eso ha sido, digamos, un punto característico en cuanto al diseño. Y si se han dado cuenta, en todos los autos que hemos visto hoy de Hyundai, todos tienen como esa particularidad en diseño. Correcto, digamos que como puedes ver, todo el portafolio en Colombia y desde hace tres años hacia acá es completamente renovado. Total. Es como puedes ver realmente, en los últimos meses hemos duplicado nuestra oferta de productos en Colombia. Eso quiere decir que tenemos una marca supremamente robusta y supremamente firme en Colombia. Ven Andrea, una pregunta que yo sé que ustedes quieren saber es, me imagino que los autos tienen diferentes fuentes, vienen de diferentes fábricas o diferentes países, digamos, donde los producen. Correcto, César. En el caso de la Tucson, ¿de dónde viene? De República Checa. ¿De verdad? ¿Usted es europea? Correcto, exacto. Entonces, muy interesante y aquí continuando un poco con el producto de lo que te decía, tenemos las versiones 4x4, vienen supremamente bien equipadas. Este es un vehículo que oscila regularmente en un rango de precio entre 150 y 190 millones y por precio de feria vamos a tener bonos que van desde 15 millones hasta 23 millones. Entonces, muy interesante porque de verdad es una oportunidad que no se pueden perder con la marca. Dependiendo la versión. Dependiendo la versión, o sea, pueden encontrar versiones de entrada más o menos desde 123 millones de pesos. Exactamente. Entonces, muy interesante o la Limited que ya es un precio un poquito más costoso, pero al final estamos hablando que tienen unos bonos muy interesantes por feria. Bueno, entonces, si se han dado cuenta, en este repaso que hemos hecho hoy tan interesante aquí desde el salón del automóvil, ya hay un escalón de diferentes SUVs en Hyundai. Correcto. Desde 99 millones, ya vamos a 123, bueno, la Creta, perdón. Exacto, 119. Ahora estamos en la Tucson. Tucson. En, pues, en este caso en la 4x4. Es un segmento un poquito más grande, más superior. Es un segmento correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos algunos temas de tecnología más evolucionados en términos de ADAS, que son, obviamente, todos los temas de ayudas a la conducción. Ayudas avanzadas a la conducción. Correcto. Tenemos el control crucero adaptativo, tenemos el soporte para mantenerte dentro de las líneas, exacto, de los carriles dentro de la conducción. Entonces, tiene también muchas ayudas que si te aproximas muy rápido al vehículo que está al frente de tuyo, hay algunos apoyos y alarmas que te ayudan a tener un control mucho más seguro en el manejo. La presión de las llantas también se mide electrónicamente para, obviamente, tener toda la seguridad dentro del manejo, airbags incluidos dentro del vehículo. Entonces, honestamente, César, lo tiene todo. Bueno, muy bien. Repaso, entonces, unidades disponibles, entrega inmediata. Correcto, César. Y bonos en todas las versiones. Correcto. Recordando, tenemos versión 4x4, tenemos versión 4x2, bonos que oscilan entre 15 y 23 millones para nuestro modelo Tucson. Listo, perfecto. Bueno, Andrea, ven, yo quiero pasar aquí al lado porque justo tenemos otra novedad. Sé que este auto ya también se ha estado vendiendo en nuestro país. Correcto. Es un perfil un poco más alto, pero para los que quieren saltar a un nivel superior, pues tenemos la nueva Palisade. Correcto, César, correcto. Muy importante, así, haciendo, recapitulando nuestro portafolio de SUVs. Ya pasamos por la Venue a 99.900, por la Creta a 106 millones 900, seguida por la Tucson, que va a estar en un precio desde 123 millones. Depende de la versión. Y ahí entramos a un segmento muy interesante que es la Palisade. Aquí estamos entrando ya en Colombia en un segmento mucho más aspiracional, César. Más alto. Exacto. La marca también está ampliando su visión, ampliando nuestro portafolio de consumidores. Y este vehículo es muy versátil porque está orientado a familias que pueden ser un poco más numerosas, familias que buscan un poco más de confort dentro del manejo y también para un mundo mucho más ejecutivo. Aquí hay algo bien importante, es que esta camioneta es de tres filas de asientos. Correcto, César. Uno de los temas más importantes es una camioneta que tiene ocho puestos. Es una camioneta de lujo. Ah, no es siete, sino ocho. No es siete, sino ocho. Es muy interesante porque tiene todas las prestaciones de un vehículo de alta gama. ¿Familiar, obviamente? Familiar y para altos ejecutivos. Es muy interesante porque es un vehículo supremamente cómodo, muy bien equipado, tiene un balance de potencia muy favorable. Entonces, la verdad, lo mismo. En términos de seguridad, tiene siete airbags incluidos. Este ya viene mucho más equipado en todo sentido. Correcto. Tecnología, seguridad, equipamiento. En términos de motor, tiene también 270 caballos de fuerza. Entonces, estamos hablando de un vehículo ya mucho más estructurado, con mucha más potencia. La verdad, perfecto y supremamente cómodo para, obviamente, seguir aumentando, seguir viviendo ese confort superior. Bueno, para los que no saben, entonces, la Pali está dentro del portafolio de nuestro país. Correcto, César. Para mostrar la parte de atrás y el acceso, que yo sé que a ustedes siempre les gusta saber qué tan fácil es el acceso a la tercera fila de asientos, que a veces en algunos autos es un poco complicado. Pues ahí podemos ver que son tres en la segunda fila y tres en la tercera fila. Correcto, César. Es muy amplia. La verdad, es un vehículo supremamente cómodo. La verdad, también, este es uno de los lanzamientos más recientes que hemos tenido con la marca en el último semestre. Esta camioneta tiene un precio regular, César, de 320 millones. Pero por feria, nuevamente, vamos a tener unos descuentos especiales. Este vehículo quedaría en 300 millones. O sea, tiene un bono de 20 millones. Tiene un bono de 20 millones. 20 millones de pesos en la Palisade. Muy bien. Bueno, aquí la tienen. Otra oferta en otras las camionetas de Hyundai, que la verdad me parece espectacular. Un diseño también muy llamativo, diferente. Vuelvo y les digo lo de ahora. Miren que todas las camionetas en su segmento se caracterizan por tener y ofrecer diseños muy característicos a su línea. Total, César. Y como puedes ver, realmente, toda la gama de Hyundai ha evolucionado muchísimo en términos de diseño. Realmente, todos los proyectos que estamos mostrando ya tienen esa nueva cara y esa nueva sensibilidad. Obviamente, ya mucho más orientada a esa tecnología, a la innovación. Entonces, pensando en esa tecnología e innovación, hay un tema que no hemos hablado muy importante y es el tema de la oferta también de híbridos. Ah, ok. Ya vamos, sí. Yo sé que ustedes ya quieren ver, ya vimos los eléctricos. Correcto. Vimos la gama de camionetas, todos, digamos, con motores a combustión. Pero yo sé que quieren saber entonces ahorita qué ofertas tienen en vehículos híbridos. Vamos a verla entonces. Si quieren, pasemos, si quieren, a este lado y vemos la disponibilidad de autos híbridos que tiene Hyundai en Colombia. Muy bien, Andrea. Bueno, ya conocimos el portafolio de autos eléctricos. Ahora estamos con los híbridos porque Hyundai también tiene autos híbridos como la Kona híbrida. Correcto, César. Como te comentaba hace un minuto, tenemos la Kona en su versión eléctrica y en su versión híbrida no enchufable. Muy importante, en esta versión manejamos dos tipos de Konas. La Kona Limited y la Kona Premium. Entonces, muy importante, vamos a enfocarnos ahora en contarles un poco las diferencias que tiene esta Kona versus eléctrica. Digamos que no son el mismo auto, básicamente, y el mismo motor, el mismo eficiencia, ya les va a contar. Correcto. Pero la diferencia va a ser como que... Cambia un poco el equipamiento. Exactamente. Entonces, en la versión Limited, que es la más equipada, tenemos, lo primero, un motor de 1.6, como sabemos en los autos híbridos. El motor que prime es el motor eléctrico, César. Entonces, este vehículo en particular tiene una autonomía muy interesante. En ciudad, podemos tener una autonomía más o menos entre 600 y 700 kilómetros. Con un solo tanque de combustible. Con un solo tanque de combustible, correcto. Y ahora, si combinamos también ciudad con autopistas o hacemos un consumo combinado, también podríamos tener una autonomía entre 800 y 1.000 kilómetros. Claro, va a crecer un poco la autonomía teniendo en cuenta que vamos a salir a carretera. Correcto, César. Obviamente, esto depende mucho de los tipos de manejo de cada persona, etcétera. Pero como podemos ver, y el mensaje con el que tenemos que quedarnos, es que tiene una autonomía supremamente buena. Y eso va a ayudar mucho. Hoy entendemos, sabemos que es un tema importante, el consumo de gasolina. Entonces, es muy interesante porque tiene un tanque de gasolina pequeño, porque el auto es supremamente eficiente. Cierto. Ajá. De hecho, he escuchado muy buenos comentarios y lo que le estamos contando, de entre 600, 800, 900, incluso hasta 1.000, es cierto. Correcto. Los usuarios que ya tienen un Kona híbrido lo pueden certificar. Correcto, César. Y aparte de este vehículo, la verdad, aparte de ese manejo tan eficiente, es un vehículo supremamente cómodo al manejo porque tiene muchas tecnologías. Entre ellas, el asistente de colisión frontal. Ok. Tiene también asistente de mantenimiento en carril. Control crucero adaptativo. Sube bien. Tiene muchas, muchas bondades el producto, realmente para que podamos disfrutar y tener una conducción muy segura, muy cómoda, altamente conectada con la pantalla de 8 pulgadas, que se puede conectar obviamente a Android, a Apple. Entonces, la verdad... Se viene con todos los elementos de tecnología. Seguridad. Este es un SUV compacto. Correcto, César. Digamos que el tamaño está como, ¿qué? ¿Cómo le podríamos decir? Pues, dentro del sector está lo que llamamos dentro del segmento B. Es un segmento donde sí es compacto, pero la verdad, es un vehículo supremamente cómodo para viajar en familia. La verdad, es muy espacioso al interior, es supremamente cómodo. Al final, también tiene muchos elementos que lo hacen muy dinámico a la conducción. Ok. Genial. Ven, hay algo que yo creo que no hemos hablado y es el tema de la garantía que tiene Hyundai. César, importante. Súper importantísimo. Es importantísimo. Sabemos que la calidad de nuestros productos es supremamente alta y nosotros tenemos 7 años de garantía incluida en todos los vehículos o 140 mil kilómetros. Sin importar si es híbrido, eléctrico o combustión. Bueno, de momento aplica para los vehículos a gasolina e híbridos. En tema de eléctricos, estamos trabajando para que podamos ampliar la cobertura, pero de momento, los 7 años o 140 mil kilómetros aplican para vehículos a gasolina e híbridos. Ok. Pero, en el caso de los eléctricos, ¿la batería sí tiene garantía? Claro, obviamente tiene su garantía cubierta. De momento, los eléctricos tienen una cobertura de 5 años, pero claramente también están cubiertos. Y, obviamente, cada vez la marca, como te contaba, gracias a esas características que tiene de robustez y de altísima calidad, pues cada vez estamos buscando mejorar esas garantías. Muy bien, Andrea. Bueno, ¿y tienes también bonos, ofertas ahorita por feria, por este mes? Claro que sí, César. Gracias por la pregunta. La verdad, tenemos unos descuentos muy interesantes. Entonces, más o menos los descuentos, el rango de descuentos que vamos a tener con Kona oscilan entre 14 y 30 millones, contando la versión eléctrica que les contaba hace un minuto. En las versiones híbridas oscila entre 14 millones y 22. Eso quiere decir que esta versión límite que estamos viendo aquí, que tiene un precio de lista de 174 millones 900, por precio de feria, quede en un precio aproximado de 150 millones. Bueno, igual eso lo pueden venir a reconfirmar acá en Corferias en Bogotá o en las vitrinas de Hyundai NVIDIA Nacional. Porque es que todos ustedes que están viendo este contenido, no es solo acá en Corferias, en el salón de automóvelos estos días, no, es también en todas las vitrinas de Hyundai. Correcto, César, y muy importante. Al final, hoy en día, es muy importante poder hacer un test drive, poder sentir el vehículo, poder vivir la tecnología de primera mano. Entonces, también invitarlos, tanto a la feria, que también vamos a tener disponibles test drive de una gran parte de nuestro portafolio de productos. Así como en las vitrinas a nivel nacional, para que puedan solicitar sus test drives y de primera mano vivir esa experiencia tan cómoda, tan segura, tan robusta de conducción que tenemos con los vehículos. Claro, es que yo creo que un auto es como los zapatos, hay que probarlo antes de llevárselo. Totalmente. Y ustedes tienen el portafolio, todo el portafolio disponible para test drive. Totalmente. Entonces, es importante que vayan, que pregunten los monedos que tenemos disponibles, con la importante que puedan probarla, que puedan sentir esa conducción tan robusta y que puedan también vivir de primera mano, que esa transformación hace la sostenibilidad con el portafolio híbrido y eléctrico que tenemos disponible en Colombia. Bueno, Andrea, genial. Excelente noticia. Ya saben, entonces, muy buenos bonos, muy buenos descuentos en las versiones híbridas. No se desconecten porque tenemos más noticias de Hyundai. Muy bien, Andrea. Bueno, ya hicimos un repaso por todos los SUVs, pero quiero que retomemos y me cuentes un poco cómo está el portafolio, desde qué precio arranca y cómo está toda la gama. Claro que sí, César, te cuento. Ya con los lanzamientos que les contamos ahora, nuestra línea de SUVs queda. Iniciando con la Venue, les voy a dar precios de feria a 99.900.000, seguido por la Creta, que estamos de lanzamiento en la feria, que queda a un precio de 106.900.000. En el portafolio sigue Tucson, que inicia desde 123.990.000, muy importante, gran precio. Seguido por nuestra línea de híbridos y eléctricos con Kona, que híbrida empieza desde 140 millones y eléctrica, que da un precio de feria de 199.900.000. ¡Wow! En línea de eléctricos, no hemos terminado todavía, sigue el Ioniq 5, con un precio de 260 millones y finalizamos con la Palisade. Ocho puestos, entrando ya en el segmento aspiracional, a un precio de feria de 299.900.000. Bueno, muy bien, genial. César, muy importante. Ya hablamos de toda la gama y el todo del portafolio que tenemos en SUVs, pero también tenemos automóviles disponibles en Colombia. ¿En qué línea? Nuestra línea HB20, que tiene tanto modelo sedán como el que tenemos aquí, o modelo hatchback. Súper importante, es un modelo que tiene todos los atributos que se requieren de confort, comodidad, seguridad, para la familia o para el trabajo. Entonces, como podemos ver en este modelo, esta es la versión sedán, como podemos verlo aquí. Es un vehículo que viene en motorizaciones, tanto manual como automática. Un vehículo de un motor de 1.6, la verdad, muy bien, muy potente, muy bien balanceado para este perfil de vehículo. Tiene también atributos de seguridad muy buenos, también como lo vimos, tiene seis airbags. Aquí, digamos que independiente de que sea la gama de entrada de nuestro vehículo, tiene todas las prestaciones de seguridad, de conectividad. También tenemos una pantalla de 8 pulgadas. Este vehículo ya viene equipado con el puerto de entrada C, que también es un tema, obviamente, gastando en tecnología. En tecnología súper importante. Exactamente. Y yo quiero que sepan que el HB20, pues es un auto que se actualizó este año, o sea, tuvo una renovación, tuvo una actualización, un facelift, como muchos dicen. También, el frente, las luces son diferentes. Correcto. En fin, tiene cambios, no solo en tecnología y seguridad, como me decías ahora, o mejoras en ese sentido, sino también, pues, estéticos exteriores. Exactamente, César. Como hablábamos hace un minuto, realmente, como pueden ver, gran parte de los proyectos que estamos presentando son modelos completamente nuevos. Efectivamente, esta nueva versión se lanzó a principios de este año. La verdad, nos ha ido muy bien porque es un vehículo que para su segmento tiene prestaciones muy interesantes. Entonces, aquí, viéndolo en temas de confort, es un vehículo que es muy cómodo, es muy confortable para viajar, ideal para toda la familia. Entonces, la verdad, es un vehículo... Y como decías ahorita, hay dos carrocerías. Sedan que la que estamos viendo acá, en este azul brillante, que se ve muy bonito. Correcto. Y está la blanca, o el blanco, que esa es la versión hatchback, que el corte atrás es como más deportivo, más juvenil. Exactamente. Entonces, obviamente, tenemos para los dos perfiles de consumidores, si les gusta más, un carro un poquito más deportivo. Importante, ambos tienen una motorización de 1.6 y vienen en sus versiones, tanto automática como manual. Entonces, es muy importante que sepan que tenemos toda esa versatilidad en términos también de motorizaciones. Listo. Muy bien, Andrea. Cuéntame, entonces, me imagino que tienes bonos de descuento. ¿Alguna promo en especial? Te cuento, estos vehículos, ambos, tienen un descuento de 13 millones por la feria. Entonces, muy importante. Pero, es que ese es un carro que vale menos de 100 millones de pesos. 13 millones, correcto. Entonces, este modelo que tenemos aquí es de un precio regular de 89 millones 900 y por feria queda en 76.900. Wow. Solo por estos días de feria, súper importante. Y en sus versiones, Hatchback tiene un precio regular de lista de 85 millones y por la feria queda en 71 millones 900. Wow, pero es que yo quiero que apunten ahí ese dato. Correcto. Y, si están viendo, se animen a venir a Corferias, a conocerlo, a probarlo también porque también está disponible en Test Drive. O, si no, si están en otra ciudad de Colombia, si están en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pues no tienen la necesidad de venir hasta Corferias, en Bogotá, porque allá también van a encontrar la promoción. Allá también van a encontrar los descuentos que tienen todos los modelos, casi todos los modelos. Entonces, pueden ir, visitar su vitrina más cercana, solicitar un Test Drive, una cotización. Muy importante, la feria de estos días vienen desde hoy, 3 de noviembre. Perdóname, van hasta el 13 de noviembre. Entonces, es muy importante que no se pierdan esta oportunidad, que visiten los concesionarios, que puedan cotizar sus vehículos. De verdad, tenemos unos precios, unos bonos muy favorables. Ya lo han podido ver, que la verdad, están fantásticos. Yo me imagino que aquí van a encontrar ofertas y todo, pero no tan atractivas como las que tiene Hyundai. Correcto, César. Digamos que nuevamente queremos que toda Colombia vive esa innovación en movimiento de Hyundai. Queremos que sigan viviendo esa transformación de la marca en Colombia, que sigan acompañándonos en ese proceso de experiencias, innovación, sostenibilidad. Y que realmente podamos seguir creciendo y todo el mundo pueda vivir esa transformación de la marca. Y aprovechando esa transformación, César... Vamos a cerrar con otra novedad importante. Correcto. Ya la están viendo en pantalla. Entonces, este modelo que tenemos aquí es la Estaria de lujo. Es una van, César, que es única en el segmento de Colombia porque es una van de lujo. Súper futurista, César. Súper futurista, César. Entonces, realmente es un vehículo que nos sirve y está diseñado para que cada persona diseñe y viva y domine su espacio. O desde un punto de vista de familia, con los siete puestos y una altísima comodidad. O que se puede usar para algún servicio estilo limusina, para altos ejecutivos. Entonces, es un vehículo que... Impresionante, será espectacular. Muy bonita, muy bonita. Realmente es una van con prestaciones de lujo, muy confortable. Digamos que lo que te contaba ahora, esta versión es única en su segmento. Entonces, podemos ver que tiene unas prestaciones muy especiales. Mira, esos stops verticales, de hecho, se parecen a los del IONIQ 5. Correcto, que tiene que ver con esa parte mucho más futurista, estilo pixeles. Entonces, tienen muchos elementos que empiezan a ser muy reconocibles de cara a ese nuevo diseño que está trayendo Hyundai y que está proponiendo a nivel mundial, que hoy ya es una realidad también en Colombia. ¿Eso es una van familiar? Es una van familiar o una van que también puede ser usada para... O el trabajo, o el transporte. Exactamente. Transporte especial, ¿no? Exactamente. Transporte especial, porque obviamente las prestaciones son mucho más altas. Para el lujo. Exactamente. En términos de confort, de diseño, ahora vamos a tener la oportunidad de verla por dentro. Tiene unas prestaciones muy buenas. Es un vehículo que viene con vestiduras de cuero, que tiene una iluminación interna muy llamativa. Claro, se nota la calidad de los materiales. Correcto. Y acabados. Y miren, por ejemplo, ahí estamos viendo que la puerta se abre automáticamente. De hecho, la voy a volver a... la voy a cerrar simplemente uniendo un botón. Correcto. Eso es lujo, eso es confort. Correcto, César. Entonces, muy importante, digamos, poder vivir, obviamente, este tipo como de transformaciones, esta innovación. Justamente, como puedes ver, los asientos tienen una composición que lo hace ser muchísimo más cómoda. Para los más conocedores, esta segunda fila de asientos se llaman sillas tipo capitán, porque están independientes. Realmente, ¿el carro está configurado para cuántos pasajeros? Para siete pasajeros. Siete pasajeros. Correcto. Pero, o sea, no se puede comparar con un SUV normal, que sí, tiene su nivel de confort y comodidad, pero es que esto ya es... Ya es un espacio muchísimo mayor. Correcto. Ahí estamos viendo el interior. Me estabas contando ahorita de los materiales, de los acabados. Se nota que también es un nivel superior. Mucho más elevado, exacto. Ya es una gama mucho más alta. Obviamente, también, y siguiendo un poco en la línea de la versatilidad que venimos conversando, este modelo y esta van también la pueden encontrar ya en su versión de trabajo, que es una versión más utilitaria. Ya la vamos a ver. Está conseguida. La vamos a ver hace, exacto, en unos minutos. Pero, bueno, esta versión te lo quería contar porque es una de las novedades que hemos traído para la marca, que está llegando a Colombia. Entonces... Listo. Ya tenemos precio. También hay entrega inmediata. Cuéntame un poco sobre eso. Entonces, César, de momento tenemos ya precio para el vehículo. La estaria de lujo, de momento, la tenemos en un precio de 240 millones precio regular. Por la feria vamos a tener 5 millones de bono. Vamos a tener un precio de 134 millones 900 para este modelo. ¿234.900? 234.900, correcto. En esta versión súper de lujo. En esta versión. Porque aquí, justo al lado, tenemos la versión, digamos, como de trabajo, de carga o ¿cómo la llaman ustedes? Exactamente. Sí, esta es la versión ya más, exacto. Ya un poco más de pasajeros. Este tiene, obviamente, la misma versatilidad, pero ya en un ámbito. Cambio poquito el freno. Exacto. Ya este es mucho más orientado hacia un ámbito de trabajo, donde al interior también tiene esa misma versatilidad, pero más hacia temas de trabajo. Obviamente ya... ¿Puedo llevar paqueteo, por ejemplo? Empresas de paqueteo, de llevar, de transporte, como de carga liviana o ligera, o ¿cómo le llaman ustedes? Correcto. Sí, carga, sí, carga ligera, paquetes. Ajá. Entonces, importante porque puede tener esa versatilidad. Inclusive, en algunas ocasiones la han adaptado para hacer producciones audiovisuales. Exacto. Y se deben de ver espectaculares. Brutal. Entonces, claro, realmente ahí se puede ver que la versatilidad es proporcional a la imaginación. Realmente es un vehículo con muy buen espacio. Yo les voy a abrir aquí la puerta para que vean el interior, que es diferente a la versión de lujo que estamos viendo ahorita. Aquí cambia, obviamente, el interior un poco más, con un perfil más de trabajo, ¿no? Exactamente, César, exactamente. Y, obviamente, en términos de precio, este es un vehículo que cuesta 180 millones en precio regular. Por la feria, en la versión gasolina, tenemos un bono de descuento de 14 millones. O sea, por la feria está quedando en 165 millones 900. Entonces, la verdad, es un precio que no se pueden perder. Es un precio súper atractivo. Teniendo en cuenta, pues, que es un carro que van a sacar. Miren, aquí podemos ver que está perfectamente acondicionada para llevar, no sé, llevar cosas. No sé si tengas el dato de cuánto es la carga o el espacio. De momento, no, César, pero al final es, digamos, altamente adaptable a diferentes necesidades. Como podemos ver, realmente tiene una versatilidad de poder crear diferentes espacios, adaptarse a las diferentes necesidades, ya en un ámbito netamente de trabajo. Bueno, Andrea, la verdad, sorprendido. Muchas, muchas novedades tiene Hyundai. Para que vengan y las conozcan acá en Corperia, sino igual están también, como les decía ahora, en cualquiera de las vitrinas que tiene Hyundai a nivel nacional. Correcto, sí, exacto. Allá la van a encontrar todas. Seguramente, si una versión no está, pues, la mandan traer. Bueno, yo no sé cómo funciona eso. Exactamente, sí. Se pueden hacer pedidos. Digamos que actualmente tenemos también disponibilidad. Lo que te comentaba ahora, posibilidad de que puedan visitar las vitrinas, agendar sus test drives, conocer todas las novedades que tiene la marca. Importante porque también tenemos planes de financiación con Santander con tasas preferenciales. Ah, bueno, súper importante. Sí, sí, entonces el tema de financiación clave porque vamos a poder también tener algunos beneficios importantes con tasas en algunos modelos desde 1.28%. Entonces, simplemente es una tasa súper competitiva que solo tenemos con nuestro aliado del Banco Santander. Es importante que pregunten también por los planes que tenemos con el banco. También tenemos algunos planes adicionales, como el plan Siempre Nuevo, donde puedes seguir estrenando un Hyundai cada dos años, con tasas preferenciales también. Entonces, creo que todo está puesto, César. Simplemente es que vengan, conozcan la marca, que vivan esa innovación en movimiento. Bueno, ya saben, entonces, van a encontrar todo el portafolio aquí en Corferias. Además, el stand está muy bonito. Muchas noticias, muchas novedades. Lo mejor de todo es que los bonos, hay unos que me dejaron sorprendidos. Sí, claro que sí. De verdad, yo no me lo imaginé. No. Y qué bueno que ustedes, pues ya lo saben. Yo creo que no suelo repetirlo, van a estar aquí en Corferias o, si no, también en todas las vitrinas de Hyundai a nivel nacional. Van a encontrar todas estas ofertas, empezando por los autos eléctricos, incluso pasando por los híbridos o por el portafolio de camionetas y de automóviles que tiene Hyundai. Y terminando con este espectacular auto, que yo no lo había visto, la verdad. Esto es una novedad aquí en la Feria Superfuturista. Ya lo pudimos ver, miren esas luces de Q. Impresionante. Vengan y lo vean, porque la verdad está sorprendente. Andrea, mil gracias por acompañarnos esta vez, por contarnos todas estas noticias y espero nos veamos en una próxima oportunidad. César, por supuesto que sí. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Autos de Primera. Los esperamos con los brazos abiertos en el stand de Hyundai, en todas nuestras vitrinas a nivel nacional. No se pierdan esta temporada tan espectacular de feria y los invitamos a estar muy pendientes de todas las noticias de la marca y a seguir viviendo nuestra innovación en movimiento. Vale. Chau, chau. Gracias.